Esta semana Cinema Forum presenta la película El Prestamista de Pound Rocker del año 1964 dirigida por Sidney Lumet Antes de entrar en detalles y esas 5 razones por las cuales tienen que ver El Prestamista recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir para que nuestra comunidad siga creciendo también en la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace a nuestra tienda virtual para que busquen todos los artículos que les gustan a los amantes del cine y también el enlace para convertirse en miembros exclusivos del canal de Cinema Forum El Prestamista sigue la historia de Saul Nasserman que lo interpreta un Roy Steiger que está fabuloso en esta película La historia de Saul inicia en los campos de concentración pero ya muchos años después lo vemos en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Harlem Ahí él es dueño de una tienda, una casa de empeños y sus constantes interacciones con sus clientes, que en su mayoría son afroamericanos y latinos lo muestran como un personaje distante, emocionalmente desconectado y que no quiere saber del mundo que le rodea Esto lo sabemos por esos flashbacks que nos hablan de ese pasado tan crudo que sufrió Saul Mediante esta interacción y el mundo que pinta Sidney Lumet vamos descubriendo un personaje y los problemas también de una sociedad norteamericana de esos años 60 Súper interesante el dilema moral y también el tema racial y social que presenta Sidney Lumet en esta El Prestamista La primera razón para ver El Prestamista es la manera como Sidney Lumet la dirige Esa dirección es impecable y Lumet nos mete en ese trauma que tiene el protagonista Aunque ya estamos muy lejos de eso que él vivió en los campos de concentración Lumet se encarga de hacernos sentir como que ese personaje aún sigue oprimido para recordarnos el trauma que tiene Muchas secuencias lo muestran detrás de estas rejas de la casa de empeño de la cual él es dueño Muchas tomas también hacen algunos reflejos que hace aparentar que él está oprimido entre barrotes y esto es totalmente a propósito que lo hace Lumet para que la audiencia conecte con el trauma del personaje La segunda razón es como esta película logró burlar el código Haze Aquel famoso código que estuvo en vigencia hasta 1967 y que hacía que las películas fueran muy dosificadas en los temas que trataban Eran muy suaves porque el código era muy duro con lo que se podía o no se podía mostrar en pantalla La película es atrevida en este tema y logra mostrar cosas del holocausto o como trata el tema del holocausto no era habitual para esa época La tercera razón es la interpretación de Roy Steiger Para mí una de las mejores actuaciones en la historia del cine Le valió una nominación al Oscar y mediante esos movimientos, ese lenguaje corporal podemos percibir todo ese trauma del personaje Los flashbacks que le oprimen son maravillosos y no hay una secuencia donde Steiger no nos deje con el corazón en la mano La razón número 4 es como la película presenta la atención racial y social Como dije, muchos de los personajes que interactúan con ese Saul Nasserman son afroamericanos y latinos la población mayor de este barrio de Harlem pero el señor Lumet no se queda en estos estereotipos Él hace esos personajes denso, les da vida, les da carácter y hace que los personajes sean importantes No son solamente un token ahí, son personajes que se mueven, que sienten, que tienen vida y que también el espectador conecta con ellos La quinta razón tal vez es ese tema de represión sexual que está a todo lo largo y ancho de la cinta El personaje de Saul Nasserman ha sufrido un trauma muy grande pero también tiene sobre sí el trauma de lo que sufrió su esposa en los campos de concentración Constantemente vemos como este personaje no puede conectar emocionalmente y mucho menos sexualmente con los personajes femeninos Esto Lumet lo logra de una manera brillante y es sin duda uno de los elementos más interesantes de la película Bueno, ya saben, ahí tienen 5 razones para buscar el prestamista del año 1964 de Sidney Lumet Los vemos en un próximo video de Cinema Forum y ya saben, sugieran temas, denle a like y comenten